Y Fausto es entre brumas hoy. Fausto, porque entre bruma y bruma... La verdad se abruma. Fausto. Y sabes que Fausto vive abrumada. Exacto. Fausto, usted se la suma. No. ¿Se la sume? No. Ay. Fausto, usted es Fausto. No es lo mismo sumar que sumir. En medio de la bruma pueden pasar cosas espantosas, ¿eh? Pues vea un vapor. No. No, ahí estás entre brumas. Entre brumas. Y entre bruma y brumas y de... Ay, ¿qué es esto? Perdóname. Entre bruma y bruma, entre bruma y bruma, hay varios gimnasios que están en conocidas colonias que hasta... Gimnasios, ¿eh? Gimnasios que aparecen sus vapores como hotspot en las guías gays. Por eso entre bruma y bruma la verdad se suma. Ahorita del vapor, ahorita del vapor están haciendo el trenecito pum pum. Y ahí están... Unos vasos. Espérate. Coleadas. No un amigo mío. ¿No? ¿Sí? Hacen coleadas. ¿Qué pasa con coleadas? Pero con un... ¿No? Con oleadas, pero la O sustituye a usted por una U. En los gimnasios, perdón que se los diga, se juega... Se juega mucho a las cebollitas. Exacto. A las cebollitas. Es verdad, las cebollitas. Juegos infantiles inocentes. No un conocido mío se salió de un gimnasio porque el vapor le abrieron una ventana, o sea, para que se viera para afuera. O sea, pero claro, la ventana estaba, digamos, protegida para que los de afuera no vieran para adentro. Pero ponía más en evidencia lo que podía ocurrir en el vapor. Es decir, le abrieron... Y entonces ya no era tan ínchimo. No. ¿Qué dices? Pues al vapor. Es que se estaban ahogando. No, no, espérame. No, no. Le abrieron una especie como de ventana con un vidrio para que los de... Es decir, que hubiera menos privacidad. Claro, claro. ¿No? Y este, y eso pues los indignó a varios de ahí que digo, pues no va nada más estar en toalla y esté sudando, pero pues no, van a jugar a las cebollitas. Fausto Ponce, entre brumas, saluda a tu público. ¿Cómo están? Buenos días. La guapísima, inteligentísima. Sexy. ¿Qué tal? Buenos días. Sí lo digo en serio, Claudia Silva. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué? Es que dice Fausto que yo navego con bandera de mensa, pero que no soy nada mensa. Por supuesto. Pues está mejor. Es que, ¿a poco usted que me oye no se había dado cuenta? Bueno, no embalde y llevas tantos años aquí, Claudia Silva. Hay gente que todavía piensa que yo o tú le escribimos los guiones a Claudia.